Hace muchos años en el Brasil sucedió una de las más grandes tragedias. Había un congreso de jóvenes en la ciudad de Curitiba, a unos 500 kilómetros de la ciudad de San Pablo, al sur. Y el coro de jóvenes de la iglesia central de San Pablo, 40 jóvenes llenaron un ómnios y fueron a cantar al congreso. El sábado en la noche, cuando terminó el congreso, ellos estaban regresando para San Pablo y el ómnibus se choca con un camión cargado de fierros de construcción. 22 jóvenes murieron en la hora. Pero la tragedia no es esa. Eso ya sería trágico, pero había otra tragedia. Una niña de 20 años se acababa de convertir y se acababa de bautizar. Y te digo una cosa, querido. Muchas veces los que más te van a perseguir cuando tú decides entregarte al Señor Jesús, no son tus enemigos, son tus amigos. Es tu familia que no te va a entender, que no te va a comprender. Y cuando esta niña fue y dijo a sus padres, quiero bautizarme. Ellos quedaron enfurecidos, estás loca, te están lavando la cabeza, te están engañando, te están mintiendo. Después te van a pedir los diezmos, que esto, que aquello, pues argumentos que se usa. Y ella, fiel a Dios, fiel a Dios, no, yo sé en quién he creído. Y el día que decidió bautizarse, el padre le dijo, mira, si tú tienes vergüenza, si tú tienes dignidad, después de tu bautismo no deberías venir más a la casa. Yo no te voy a votar porque eres mi hija. Pero si tú tuvieras dignidad después de tu bautismo, no pisas más aquí. La niña no tenía dónde ir, volvió a su casa. Pero la familia, papá, mamá y hermanos, la secaron completamente. Nadie le hablaba. Cuando estaban comiendo y ella se sentaba, ellos se retiraban. Entonces ella comía sola. Una vida triste. Ya estaba hasta pensando salir de la casa, pero decía, si yo salgo, la posibilidad de ganarlos para Cristo se acabó. Entonces yo tengo que permanecer aquí, porque estando aquí, por lo menos tengo la posibilidad de un día, ganarlos para el Señor Jesús. Y la niña cantaba en el coro. Y el jueves, antes de iniciar la excursión para Curitiba, ella se acercó al papá y le dijo, mira papá, estoy yendo con el coro de la iglesia a Curitiba. Y quiso darle un beso. Y él sacó el cuerpo y le dice, pues ándate, que me avisas, no haces con tu vida lo que te da la gana. ¿Qué tienes que avisar? No te bautizaste contra mi consejo. Y ahora, ¿para qué me avisas que te vas a curir? Ándate donde quieras, haz con tu vida lo que quieras. Pobre niña, se fue. Y el sábado en la noche, cuando el hombre estaba regresando, ella fue una de las que murió. Ese hombre apareció en la puerta de la iglesia esa noche, ¿sabes? Gritando, hizo un escándalo, amenazó con hacer un proceso contra la iglesia, que esto, que aquello. La niña era mayor de edad, no podían hacernos nada, pero el escándalo que provocó. Y los periodistas al día siguiente publicaron la noticia en letras grandes que decía así, ¿Dónde estaba anoche Dios mientras sus hijos le cantaban? Porque los muchachos venían cantando himnos en el ómnibus. Y en medio de esos cánticos de alabanza a Dios, el ómnibus choca y ellos mueren. Entonces los periodistas ateos publican, ¿Dónde estaba Dios anoche mientras sus hijos le alababan? Mientras sus hijos le cantaban. El día del entierro fue una escena tremenda. Veintidós cajones comenzaron a bajar a la tumba. Y los muchachos que restaban, que quedaron vivos, cantaban. Un coro partido por la mitad, cantaban. Cantaban la esperanza del encuentro con Cristo, pero al mismo tiempo que cantaban, lloraban. Las lágrimas rodaban y ellos cantaban. Y el papá apareció, el papá de la muchacha. Y cuando el cajón fue bajado al sepulcro, él se arrojó y gritando, decía, Por favor, cúbrame, yo quiero ser enterrado con mi hija, yo quiero morir con mi hija. Y ahí se abrazaba del cajón. Y le decía, mira hija, el jueves cuando quisiste darme el último beso, yo no sabía que te estabas despidiendo. Perdóname, perdóname. Perdóname. Pero ella ya estaba muerta. Los muertos ya no saben nada. Si quieres pedir perdón a alguien, pídele ahora. Si tienes que decirle que amas a tu esposa, díselo ahora. Si tienes que hacer cualquier cosa, hazlo ahora. Si tienes que perdonar a alguien que hace mucho tiempo te está pidiendo perdón, perdón ahora. Después de la muerte, ¿ya para qué? Terminó la ceremonia, todos comenzaron a ir. El hombre se quedó ahí, llorando en la tumba. Todos se fueron, solo él se quedó. Pero cuando yo estaba a distancia, la mejor amiga de la hija de este hombre, que era justamente la compañera de universidad, que la evangelizó, que le habló de Jesús, que la trajo al conocimiento de la palabra. Miró y vio que el papá de su amiga muerta estaba ahí llorando, arrodillado en la tumba. Entonces regresó, solo ella. Y le dijo, Señor, mira, yo sé que usted está sufriendo mucho. Y él la miró y le dice, ustedes son locos. Yo no los entiendo de ustedes. ¿Cómo pueden cantar? ¿Cómo pueden cantar? Yo estoy aquí destrozado, estoy acabado, estoy muerto. Mi hija está aquí y ustedes cantando. ¿Cómo pueden? ¿Cómo son capaces de cantar? Ustedes no tienen corazón, no tienen sentimiento. Y ella le dijo, Señor, usted no ha visto bien. Nosotros no solo cantábamos. Al mismo tiempo que cantábamos, llorábamos. Llorábamos porque nuestros amigos solo despertarán cuando Cristo venga. Pero cantábamos porque tenemos esperanza. Porque mi amiga va a resucitar cuando Cristo vuelva y yo la voy a abrazar. Y los ojos de aquel hombre se iluminaron. Le dijeron, ¿qué? ¿Mi hija va a resucitar? Sí. ¿Cómo sabes que va a resucitar? Y ella metió la mano a la bolsa y sacó la Biblia. Y leyó, Tesalonicenses, cuando suena la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ella murió en Cristo y va a resucitar y yo la voy a abrazar. Y él dice, entonces yo también la voy a abrazar. Ah, no sé, Señor. ¿Cómo no sé? ¿No dices que va a resucitar? Claro que va a resucitar. Entonces, ¿la voy a abrazar? No sé. ¿Pero cómo no sabes? Es que ella murió en Cristo. Ahora yo le pregunto, ¿usted ya está en Cristo? ¿Ya le entregó la vida a Jesús? Y el hombre le dijo, ¿y qué hago? ¿Qué hago para entregarme a Jesús? Ella le dijo, aquí, levante los ojos al cielo y diga, Señor, te entrego mi vida. Hoy ese hombre está bautizado, la esposa está bautizada y los siete hijos que sobrevivieron están bautizados. Yo solo quiero imaginar la mañana de la resurrección. Yo solo quiero imaginar la mañana de la resurrección cuando Cristo vuelva y esa niña salga de la tumba y vea a su papá, su mamá, sus hermanos, todos vestidos de vestiduras blancas, con corona de justicia. Y diga, ¿qué? Ustedes que me persiguieron tanto, que me maltrataron, ustedes, ¿qué pasó? Y el papá le dijo, le diga, hija, tal vez si tú no hubieras fallecido, nosotros todos estaríamos perdidos. Pero fue por causa de tu muerte que nosotros estamos salvos.